Gracias, sí, efectivamente el día de mañana jueves a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura Jurídica ubicada en Zarco, esquina con Aquiles Cerdán, tendremos una importante exposición de mujeres, todas ellas muy destacadas de Durango, en donde proponemos, compartimos las experiencias de lo que ha sido la reforma constitucional del artículo primero de junio de 2011 en materia de derechos humanos, para que la igualdad de género, no entendida como una lucha entre mujeres y hombres, al contrario, la igualdad de género, la equidad de género, es una lucha de todos, de los grupos minoritarios, como son mujeres indígenas, grupos de discapacitados, grupos que han sido marginados por muchos años, para que todos trabajemos por un diseño universal, luchar por el género no es luchar por una imposición de las mujeres sobre los hombres, es una idea equivocada, es una lucha de la sociedad en general, en donde incluyamos a todos, en donde no haya discriminaciones por motivo ni del género, ni de condición, ni de cuestión patrimonial. Y mañana en este panel estarán con nosotros la senadora Yolanda de la Torre, ella abre con el tema de violencia política, le sigue la licenciada Claudia Hernández con el tema de género y equidad, su evolución en México y en Durango, y le sigue la licenciada Verónica Terrones con el tema del papel de las mujeres en la comunicación, que es muy importante. Hay un receso y seguimos con el siguiente panel, que inicia la ingeniera Lorena Hernández, presidenta de las empresarias de Durango, le sigue la maestra Lupita de la Hoya con el tema de feminicidios, y después de ella viene la maestra Yuridia Rodríguez, que ella es de ONU contra el delito, aquí está trabajando en el Instituto Estatal de la Mujer en materia de equidad de género, y con el tema de feminicidios, ella es una de las abogadas del asunto de las muertes de Juárez, y es muy famoso, y ella es una abogada, como todas las panelistas, con mucha audacia, muy comprometida con la sociedad, y finalizamos con el cierre de la magistrada Susana Pacheco, con el tema juzgar con perspectiva de género. ¿Y a qué horas? A las 5 de la tarde. ¿Abierto? Abierto a todo público, para hombres, mujeres, y a todos los que se interesan en mejorar esta sociedad. Es importante que conozcamos, es importante que promovamos este cambio.